Me acostumbré a tu voz y a tu forma de besar Yo solo pienso en ti, tu manera de amar Ya con nadie estoy conforme Y yo solo pienso en tu nombre Me acostumbré a perrearme Me acostumbré a desearte A pelear hasta el pinso A aliviar con tu hechizo Me acostumbré Si no puedo dormir, ahora extraño tu calor Y no puedo escribir solo que son desamor No puedo decidir lo que quiero y lo peor Ya se quedó mi cama perfumada de tu olor Que tú me dejaste No me diste explicaciones Y je puti te marchaste Mi corazón violaste Lo remataste Todos mis momentos los alaste Tú me dejaste No me diste explicaciones Y je puti te marchaste Mi corazón violaste Lo remataste Todos mis momentos los alaste Me acostumbré Me acostumbré a tu voz Y a tu forma de besar Yo solo pienso en ti Tu manera de amar Ya con nadie estoy conforme Yo solo pienso en tu nombre Me acostumbré Me acostumbré Me acostumbré Me acostumbré A desear Me acostumbré Yo solo sé que tú también quisieras No, digas que no Tu cara dice que tú buscas lo mismo que yo Let's go Me acostumbré A perdiarme Me acostumbré A decir algo A pelearla hasta el pinso A lidiar con tu chizo Me acostumbré A chingarte Austin baby De la JZ Howman X It's Flow Factory Masacre musical A pelearla hasta el pinso A lidiar con tu chizo Me acostumbré